¿Es que no quiso prender? Tenía... Hola, hola chicos y chicas, vamos a ver cómo funciona un experimento que tienen aquí los chicos del CBT. A ver, ¿quién nos puede explicar? ¿Cuál fue el proceso para que se diera esto? ¿Quién les ayuda? Bueno, lo primero que hicimos es echar la arena así en el... Bueno, en esta cosa. Este... Y luego ya echarle tantito alcohol en la arena. Luego lo que hicimos es en un topper echar este... Bueno, es que... Carbonato, azúcar y poquito alcohol y lo revolvimos. Y luego ya los pusimos aquí. Este... Y luego ya le echamos alcohol y los hicimos prendiendo. Pero lo que se ve aquí en estas bolitas son píldoras que son pues de lo que dijo la compañera. Y estoy recibiendo confusión por las... Por lo que... Y lo negro se supone que es su reacción química. Ah, ok, perfecto. A ver, ¿no pueden salir los chicos? Perdón, perdón, no pueden salir los chicos. ¿Por qué? Pues hay que cuidarlos. A ver si me logran ver. Fue la semana de ciencia y tecnología en el CBT. Ya saben, hay que compartir, dar muchos likes y activar la campanita. Dale, gracias chicos. Gracias.